Espérame, está prendido esto, sí, está prendido Liberation Day Oigan, hoy es el Liberation Day, que es el día de la liberación O sea, 5 de mayo, se conmemora la liberación de Holanda de los alemanes Y tengo una invitada muy especial que la conocí por redes sociales ayer Muchos de ustedes me la recomendaron porque la conocen Ella es venezolana, entrenadora personal, es estrella de Snapchat Y está abriendo su canal de YouTube, Isabel, saluda ¡Hola! Desde Harlem, cuidado y chocamos He sobrevivido a cualquier atropello de bicicleta aquí en Holanda Estamos en toda la vía de las bicicletas, tenemos que ir por acá Por aquí, esta es la vía de las bicicletas, por aquí no debemos andar Estábamos rompiendo una regla cívica Pero la verdad, los holandeses son muy educados, entonces nunca te van a decir nada Igual te hacen con la campanita, pero nunca te van a decir groserías Sí, te lo dicen, lo que pasa es que no las entiendes Te las dicen con enfermedades ¿Cómo es eso? Te dicen que sí, tifus ¿Cómo con enfermedades? Así son los insultos holandeses, con enfermedades, que sí, tifus Y estas te están insultando Ok, entonces si me enojo a alguien le digo, gripe, se ofende muchísimo No, ese insulto está como suave Ah, dos Casi, casi Pero entonces si le digo algo más fuerte, tipo cáncer Eso es horrible, no lo digas Ah, uy, perdón Perdón Ay, sorry Esa es la más fuerte Ah, sí Siempre ella, pues Es famosa, es famosa Amiguita, ¿cómo estás? Bueno y como es Liberation Day, hoy el festival más grande de toda Holanda del día de hoy Porque esta es una celebración nacional Es un día muy, muy importante La celebración más grande se hace aquí en Harlem Por allá hay un stage, como un escenario Por allá hay otro Por allá hay otro más Y se viene todo el pueblo hasta aquí Todo Harlem se viene Y gente de otras ciudades también se viene, de hecho No sé por qué en verdad en Harlem lo hacen tan grande Pero de hecho leí que el Best Friday's Pop El Best Friday's Day, de hecho Lo celebran más Es más importante para los holandeses que el King's Day Tienen más sentimiento Por lo de la liberación Por ejemplo, ayer lo del 4 de mayo Como, de verdad, como sentían lo de Los dos minutos de silencio Miren, aquí en el festival no se acepta efectivo Como en muchas partes de Holanda Como en muchas partes de Holanda que no aceptan efectivo Entonces hay que cambiar el dinero por unas moneditas Como moneditas de feria Esas son las que sí te aceptan Ok Y después O sea, con tu tarjeta también se puede Sí Como un cajero automático Pero en lugar de dinero te da esto Sí Por alguna extraña razón La gente de este festival La seguridad del festival Considera mi cámara muy profesional Y entonces Ya me armaron de tos dos veces Y no sé He visto a gente con unas camarotas Así con unos leyes Y me están regañando Y me dicen que no la puedo usar Que no está permitido Y te hablan en holandés y todo ¿No? Te hablan en holandés Me hablan en holandés y todo Y yo le digo claro Sí, le contesto Pero le contesto en español El festival dura todo el día Como de las 12 del día hasta las 11 de la noche Hay conciertos todo el tiempo en el escenario principal Hay un área para niños Hay comida, refrescos, cerveza, juegos Viene todo Harlem y Amsterdam y todo el mundo Venimos al escenario donde no hay nadie Porque aquí se divierte uno más Este es el escenario de los talentos nuevos ¿Qué dice César? Este me gusta más Este es cool ¿Por qué? Con esto es la música Es como country Quiero bailar Hay un problema técnico Y no hay sonido Solo se escucha dentro del escenario Y luego hay un ruido así enorme Mi respeto es para la banda Oigan ya nos vinimos aquí al solecito O sea es el primer día del año Que no uso chaqueta Felicidades Aplauso para eso Trajiste el trópico Oigan miren me pedí un sándwich De cerdo ¿Cómo se llama? Albóndigas Albóndigas de barbecue Está rica Y aquí vamos a disfrutar del concierto Y del sol Ahorita va a venir un Cantante holandeses Yo no los conozco Los cantantes holandeses Oigan pero Isabel Me está contando Cómo son los cumpleaños holandeses Y es muy curioso Cuéntame Bueno en los cumpleaños holandeses Es típico Que apenas entras Te ofrezcan tarta y té No te van a ofrecer Cerveza, vodka, rock nada Se sientan en un círculo No es que todo el mundo socializa No, la fiesta del círculo Es típico Te dan sopa y pan Muy divertido Si tú cumples años En tu colegio O en tu oficina El cumpleañero lleva su propia tarta Eso es muy holandés ¿Usted es quien canta ahorita? Nielsen ¿O eres de famoso aquí? Sí ¿Muy famoso? Ya, aquí no hay tanto famoso Pero sí Es famoso Es conocido Me encanta esta canción El coro Oigan Isabel resultó muy fan de Nielsen Se saben todas las canciones Todas me encantan Todas me encantan Sexy o sneak dance Me siento sexy cuando bailo Oigan el festival sigue y sigue y sigue pero yo me tengo que ir porque tengo que agarrar mi bicicleta para partir pero quiero agradecerle a isa por acompañarme sigan en su canal se los dejo aquí que habla de su vida en holanda además es entrenadora personal los puede entrenar a lo que sigue por 59 euros me renté esta bicicleta por cinco días y me va a acompañar a recorrer varias ciudades me voy a ir de una por una con trayectos más o menos de hora y media dos horas en el hostal dejé mi mochila grande me llevo solo lo necesario en estas bolsitas de aquí que me la rentaron por tres euros con 50 el día así que vámonos viajeros hace unas semanas estuve por aquí pero los tulipanes no estaban como ahorita que están así en su clímax y se ven espectaculares así que me voy a dar unas vueltas ahí está que el jardín al que los traje que ahorita está más bonito que cuando vine pero no me da tiempo de ir ahorita sino que voy a dar la vuelta por todos esos campos de tulipanes ya no más qué belleza no 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 Hola, tengo una reserva Sí Es una estrada Llegué a Leiden Ya había estado aquí en esta ciudad Pero no la conocí Ahora regreso Y tampoco la voy a conocer Porque mi plano original Era venirme temprano Y explorar la ciudad Pero se atravesó el festival Lo cual fue muy bueno Y me quedé en el festival Además, como hoy es día feriado Pues todo está cerrado También, como hoy es día feriado Me costó mucho trabajo Encontrar alojamiento Porque lo reservé hace pocos días De pura suerte encontré este hotel Que es como un hotel de negocios Y los hoteles de negocios Eso es un buen tip Los fines de semana Y cuando son días feriados Bajan sus precios Entonces, no me salió tan caro Pero tampoco es que ustedes digan Que barato 90 euros por una noche Pero está todo lleno Había abajo unos pobres Que no encontraban hotel Y la señorita Diciéndoles que perdón Pero ya estaban llenos A descansar Prueba de colchón Viajeros, hemos llegado A la Haya Un cuadro que ha inspirado Un libro Un libro que ha inspirado Una película Esta es la preciosa Plaza Central de Delft Del centro neurálgico De la ciudad Visita la tienda en línea De Alan por el mundo Y descubre decenas de artículos Que harán más fácil tu viaje Enviamos a